1 2 2 2 2 2 4 4 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 23 23 Ejajaja ¿Paltan bajo ahí? esta fregada viene alguien ¿Qué pasa? A ver, está el fuego de la piedra ¿Llegamos o qué? La oto Wey Salta el ultimo Bueno, en que lado está ¡Viene! Están arriba Están arriba Viene, viene, viene Viene, viene ah ah Se ha bajado uno Estás con uno, he bajado Me mató el tormento